Él, en vida, con toda la animación de no querer dejarle a sus hijos nada, fue cediéndole a su mujer propiedades o dinero o lo que fuera. Y de esa manera, decime si estoy equivocada en lo que digo, por decisión de Federico, quedó todo en manos de su mujer, independientemente de si ella es ambiciosa o no, y si quiso o no. El que decide que los bienes de él queden en manos de su mujer es él. Yo supongo que sí. No sé cuál habrá sido el trato entre ellos dos, eso no lo tengo ni idea. Lo único que les quedó a los hijos es el derecho a imagen. Claro. ¿Y están de acuerdo con avanzar para desandar este camino de las donaciones o las sesiones en vida que recibió Susana Hornos con los otros hijos? Sí. Yo no le he visto hoy a mi hijo para nada, así que no le dije nada. Pero supongo que si yo le digo va a estar de acuerdo, sí. Brenda, Brenda, y de acuerdo a cómo vos fuiste conociendo y la historia que fuiste desarrollando con Lupi, ¿te sorprendió esta decisión de no dejarle nada a sus hijos? ¿O te parece que es coherente con cómo fue él durante toda su vida? No, me parece que fue coherente, por lo menos con el mío, con mi hijo. Me extraña que no le haya dejado nada a los otros. A Marcela sé que no, que no le iba a dejar porque Marcela se puso muy del lado de Leonardo. Pero me extraña que a Gustavo no le haya dejado porque era con quien siempre nos andaba, me parece. Ahora, te extraña, pero ¿por qué pensás que él tomó esta decisión tan increíble? No sé. Porque era un jodido. No sé, por maldad. Flor de jodido era. No sé. Porque que sea coherente, tenías que agregarle calificativo, Brenda, cruelmente coherente. Siendo un rufián. Bueno, le podría decir hijo de Pepe. Me hago cargo yo, no lo repita. Brenda, ¿y por qué es que vos no pudiste acercarte a Gustavo y a Marcela sí? ¿Vos intentaste acercarte a Gustavo? ¿Qué respuesta tuviste si es que lo hiciste? No, no, no. Es que yo nunca me arrimé a Gustavo. Yo no sé cómo fue que yo llegué a Marcela. Yo creo que yo llegué a Marcela por Facebook, por Facebook, que me hice pasar por Leo. Ah, fue por ahí. Y ella, digamos, aceptó tu solicitud en Facebook y a partir de ahí empezaron a hablar. Y siempre tuviste buen trato con Marcela. Sí, después nos pasamos los teléfonos y ahora nos comunicamos por WhatsApp. ¿Y ella sí se da con Gustavo? Nos miramos. Marcela sí. ¿Cómo? Marcela sí tiene vínculo con su hermano Gustavo. Tampoco. Más o menos, me parece. No sé si están muy bien ellos. ¿Y cómo se organizaron para cobrar los derechos que cobran en la Argentina? Porque tiene que ir a los tres en partes iguales, ¿no? Bueno, hubo un juicio este de sucesión que tuvo que viajar Leo y ahí se les declaró herederos de esto. Sí, eso es legal. Que afirma cada uno y le posila. Sí, claro. Sí, sí, a través de la entidad. La entidad es la que de alguna manera regula eso. ¿Y en ese momento no hubo un cruce entre Leonardo y Gustavo? Teniendo que haber ido los tres. No, cuando estuvieron los tres en el juzgado se llevaron bien Leonardo y Gustavo. Ah, mira. Tuvieron buena relación. Brenda. Sí, pero Gustavo y Marcela son muy grandes para mi hijo también. Claro, claro. Hay mucha diferencia. Brenda, ¿cuál es tu opinión de la señora Hornos? ¿La verdad? Sí, sí, la verdad. Una mía. Bueno, no quiero decir palabrotas, pero... ¿Por qué? ¿Por qué te enciende? Me parece detestable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece una mujer detestable. Porque ella podría haber... Si hubiera sido buena gente, podría haber alivianado el asunto y haber tratado de llegar, que Lupi llegara a su hijo, ¿no? Al hijo de acá, de Uruguay. Brenda, vos con el proceder... Ella tenía mucho a su favor. Pero te lo pregunto con una mano en el corazón. Con el proceder histórico de una persona que estamos diciendo que es tan canalla y tan miserable, molía a palos a su mujer, la hacía correr atrás de un caballo mientras le pegaba a Raín Caso porque no le gustaba lo que había pasado en el día. Más la poca... Terrible. Lo cruel que fue con tu hijo. ¿A vos de verdad te parece que ella podría haber influido positivamente en un hombre que ya por naturaleza fue cruel? Me parece que de verdad las cintas tienen que estar realmente sobre él y quizás... Darle un poco de costado, pero el que tomó las decisiones de ignorar a su hijo, de pegarle ahí de padilla, de no darle la herencia a sus hijos, es él. No, eso sí, pero ella podría haber achicado un poquito el asunto igual. Más allá de después lo que decida Federico. Pero yo creo que en parte sí, si ella tuvo la fuerza para que él le pasara todo, sus bienes, supongo que podría tener también fuerza, como para decirle, bueno... Y vos decís que esa fue su intención... Andá, arrimate a tu hijo de uruguayo. Su intención, en todo caso... ¿Cómo? Que vos, de alguna manera, lo describís como si fuese una premeditación de parte de ella, el hecho de alejarlo de sus hijos justamente para después poder... No, no, premeditación no, pero... No, no, premeditación no, pero creo que arrimó leña al fuego también. ¿Es una viuda negra, Brenda? Ay, sí, acá sí le pongo la viuda negra. A mí me ponen la viuda del plata acá, pero yo le pongo a ella la viuda negra. Pero la viuda negra te referís a que influenció en la muerte de Lupi, entonces. No, eso no, eso no. Perdón, perdón. ¿A qué nivel, entonces? ¿A qué nivel viuda negra? Porque la viuda negra, por lo general... En los últimos tiempos de Lupi en vida, se hablaba de serios problemas de salud, con pérdida de lucidez, incluso con problemas de incontinencia, donde dependía pura y exclusivamente de quién era su pareja. Habría que ver cuándo se firmaron las... Incontinencia sé que está bien. Bueno, entre otras cosas. Pero más allá de eso, hay que ver el grado de dependencia que él tenía sobre ella y de qué manera, de la misma manera que se han investigado tantos testamentos, tantas herencias, habría que ver cuándo se han firmado esos documentos de traspaso. No vaya a ser que haya sido de una dependencia que él no tenía la lucidez suficiente para finalmente... Aunque, como dice ella, cruelmente coherente con todo cómo se manejó con su familia, ¿no? Tal cual. Sí, lo que dice Luis... Yo sé que ella hizo de enfermera de él, ¿eh? Por eso. Bueno, eso no. Yo sé que Susana hizo de enfermera. Eso es un trabajo muy loable por parte de la señora Hornos, porque atender a una persona enferma... Pero por eso se quería quedar con algo. La hora extra la cobraba bastante. Bueno, 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 bueno. Ahí está. No, no, a ver, lo que estás describiendo, básicamente, acá también se le dice vida negra a las personas que conocen a una persona, por ahí a una persona mayor, inclusive intiman, y después le vacían la casa o se quedan con las cuentas. Claro. Básicamente, esto sería con más tiempo, ponele, porque tuvieron una relación. Pero básicamente es el mismo proceder, Brenda. Claro. Igual... Sí, para mí sí. No estamos diciendo que fue él el que... Pero Brenda lo que está diciendo cuando dice hizo de enfermera, entiendo, Brenda, no te quiero traducir tampoco, pero no lo decís como algo positivo, sino noto en lo que decís como una connotación negativa, al menos para poner un cerco sobre la figura de Lupi en los últimos tiempos. No, yo lo único que sé es que ella le hacía enfermera porque yo sé que él tenía incontinencia, eso es lo que yo sé. Bueno, pero hablás de buenos cuidados, no de malos cuidados. Eso, Diego, te preguntaba si que malo es eso. Ah, no sé, yo no sé por qué. Yo no sé si fueron buenos o malos, yo no estaba ahí, no sé, yo no voy a poner nada en eso. Pero tanto poder tenía esa sobre Lupi, ¿era influenciable con esa? Y capaz que sí, no sé, yo supongo que sí. Pero acá tengo a mi compañera Amato, mi compañera Amato está ofendida con lo que estábamos diciendo. Mira, ¿así que me hace mucho ruido? Estamos hablando de verdad de un hombre absolutamente miserable. Sí. Repito. La verdad que sí. Que la molía a palos a una mujer adorable, a ninguna hay que pegarle, pero ahí de padilla, que contó historias terribles. Sí. Acaba de contar Luis con detalles que realmente son. Sí, tremendo. Contados con la chona, ¿eh? Por eso te digo, digo, la propia chona, pobre mujer, pasó cosas terribles. Un hombre que le dijo las peores barbaridades a quien iba a ser su hijo y a la mujer que había quedado embarazada, con la que había convivido un año, le puso en tela de juicio la posibilidad de que ese hijo sea de él pensando, diciéndote que te habías acostado con otros tipos. Le quita la posibilidad y le entrega a su mujer y le quita la posibilidad de herencia de sus hijos. Digo, la verdad, estamos hablando de un canalla absolutamente miserable que es 100% él y hace un rato estábamos hablando de una mujer que lo defendía tan a ultranza que de hecho te llevó a decir mala madre. Horrible, no hay que meterse en ese terreno, sobre todo porque no sabía cómo era tu maternidad con tu hijo. Pero digo, lo defendía a tal punto que quien fue ponerle el amor de su vida se enfermó y como corresponde y como sucede en un montón de parejas decidió cuidarlo. Lo defendía él o defendía su dinero. Pero no sé, yo estoy tratando de explicar otra cosa. Estamos hablando de un tipo netamente miserable que tomaba las peores decisiones con su hijo que no reconoció y que lo tuvo que reconocer a la fuerza, que no les quiso darguita, que fajaba a su mujer de una manera espantosa y de golpe es influenciable. Digo, me parece que de verdad el foco en un tipo tan miserable como venimos hablando, el foco es él. Entiendo tu curia, pero el foco es él. Pero quisiera saber, perdón, perdón, Brenda debe saber algo por lo cual la mirás de costado a la señora Hornos. ¿Qué es lo que vos sabés? ¿Qué es lo que vos viviste con ella para coronarla con este título de viuda negra? ¿Hay algo que no nos estás contando? No, no, yo no sé nada. Yo lo único que sé, el único trato que yo tuve con ella fue ese. Cuando me trató de mala madre que me mandó un mensaje, no me acuerdo si fue un mail o qué coño, fue ese el encontronazo que tuvimos con ella. Claro, claro. Pero a su vez... Yo digo, me parece, de la manera que ella lo defendía a él, me parece que era demasiado. Era por plata. Pero igual algo más, Brenda, yo entiendo que vos no querés contar ciertas cosas, pero hablaste con Marcela y seguramente ella no solo te confesó que tenía una mala relación con Susana, sino que imagino te habrá contado por qué tenía esa mala relación y esas discusiones. Había problemas de dinero respecto al patrimonio, a cómo se manejaban las finanzas de Lupi en los últimos tiempos. No, no sé. La mala relación era con el padre, no con la mujer del padre. Con la mujer. Marcela y Susana no se llevaban bien. ¿La relación de Lupi con Marcela? No. ¿Por qué no se llevaban bien? Porque la otra le comía el monedero. Ah, Luis. Brenda. No sé. No sé, no sé. Eso tenía que aprender la de Marcela capaz. Igual, ahora la llamamos. Sí. Convengamos que la relación entre Susana Hornos y Lupi es desde el año 2003 y hasta el 2017. Que fallece. O sea, que son 14 años en los que estas dos personas se vincularon y fueron pareja. Y si dentro de esa relación de esos 14 años la sesión de bienes fue 10 años anteriores fue durante los 10 años anteriores a que él fallezca esa sesión digamos se podría esos bienes podrían quedar en manos de quienes los recibió. Ok. Porque a ver, es cierto que no se puede desheredar a un hijo a ninguno de los herederos forzosos. Son herederos forzosos los tres. Pero si la sesión de bienes fue en el último tiempo o sea anterior a los 10 años de su fallecimiento 2007 es válido. Pero cuando fue pero cuando traspasaron los bienes eso es lo que no sabemos pero la relación de ellos empezó en el 2003 y termina en el 2017 o sea que si él le cedió a esta señora Susana Hornos con otro nombre 11 años atrás de todo lo sucedido 10 años o sea él falleció en el 2017 si la sesión fue anterior al 2007 ¿7? Vale No se puede hacer nada Quiero hacer una referencia para que evaluemos todo lo que le ocurría a Lupi Lupi empieza a tener un quebranto Yo tengo entendido que Susana Sí, dale y una crisis con su hija Marcela cuando ella se pone en pareja con Ulises Dumont un actor muy amigo de Federico Lupi muy mayor y que Lupi no No aceptaba esa No aceptaba porque había una diferencia de edad muy grande después viene lo de Leonardo pero paralelamente con eso hay alguien que a lo mejor puede dar fe o puede sumar algún testimonio que es Cecilia Milone ¿Aceptaba su relación de diferencia de edad con Cecilia Milone pero no aceptaba que su hija tenga una relación con alguien? Qué señor raro porque fue pareja de Federico Lupi Sí, fue pareja conmigo también ¿Qué? Con vos qué Conmigo también tenía muchas años Bueno, con más razón él aceptaba que él podía tener una enorme diferencia de edad y su hija no es un señor evidentemente Sí, pero además había un tema en la época una adicción que tenía Dumont que justamente era lo que lo contaría Lo alertaba Lo alertaba mucho Brenda ¿Conociste alguno de los departamentos de los que estamos hablando? ¿Viniste alguna vez a Buenos Aires con él? Nunca ¿Y dónde vivías? ¿Viniste a Buenos Aires? ¿A dónde? ¿En qué departamento estuviste? En Belgrano En ninguno de esos que están ahí No me acuerdo el nombre de la calle Empieza con O Frente a la estación Cowland Olleros Olleros O'Hins Frente a la estación Olleros Ahí viví Él tenía un departamento En el penthouse de Lupi Ah O sea que sumamos otro inmueble más Ah bueno Vivían bien No, no, no Por ahí ese lo alquilaba Ese lo vendió Yo tengo entendido que lo vendió Ah, ok Marcela Yo hoy leía Porque tenía una Sí, tenía que Perdón Tenía que No, porque él tenía una casa en Pilar También Que lo vendió Y se compró este de Belgrano Y con este de Belgrano No sé Según él Lo vendió Para comprar otro No sé Mira Bueno, Brenda Mira No se olviden ¿Qué? Susana es abogada También Ah, bueno No sabíamos Es abogada Susana Hornos Ah Susana Hornos Es abogada O sea que está bien asesorada ¿No? Para manejar estos temas Brenda Supongo Si pudieras decirle algo A Susana Hornos ¿Qué le dirías? Bueno, no sé Que se ponga un poquito De la mano en el corazón No sé Que no sea tan Muerta de hambre Muerta de hambre Que comparta Que comparta Eso le dirías Que comparta Que comparta ¿De verdad le dirías eso? ¿Y algo más? Claro Bueno, lo que pasa es que tendría que putear un poco Y no lo voy a hacer Opa